Hola, nosotros somos Dan, Pepe, Ira y Marco y juntos hemos formado Brookerys Development. Nosotros somos un grupo de amigos que tenemos una creencia en común que la ciencia y el deporte tienen un único fin el cual es tener una vida saludable, de forma confiable y segura. La salud y el bienestar físico hoy en día lo es todo. Si tú tienes esa misma creencia que nosotros, Brookmotion es para ti. Brookmotion tiene una sola misión, es cuidarte, fomentar el hacer el ejercicio y motivación de mantener un estilo de vida muy saludable. Además, con esto favorecemos haya una sana competencia entre los gimnasios y los deportistas. En México actualmente 57% de la población es sedentaria. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no comen, no duermen bien y no hacen ejercicio. Esto ocasiona un gasto de 565 mil millones de pesos. México es el quinto país con más gimnasios en el mundo. Esto ha popularizado el que haya más ejercicio de forma grupal. Lo que dificulta a todos los entrenadores poder hacer una rutina para cada uno de ellos. Brookmotion resuelve la necesidad de monitorear a la gente de forma individual cuando están ejercitándose en un grupo a través del monitoreo cardíaco continuo. Brookmotion lo que hace es llevarte donde tú quieras. Tú vas a decir cuál es tu límite, tú sabes qué es lo que quieres hacer. Si quieres hacer crossfit, si quieres jugar, si quieres bajar de peso. Y entonces lo que va a hacer Brookmotion es calcular en qué zona te debes de mantener para lograr tu objetivo. Al mostrar en pantalla la zona de actividad física y cálculo de quema calórica personalizada, el usuario junto con el entrenador y Brookmotion recibe retroalimentación en tiempo real. Al concluir la sesión, se envía un reporte a cada usuario de su evolución y progreso. Y al dar trofeos a los usuarios al final de la sesión, motivamos la competencia grupal. El sistema de negocio es bastante sencillo. En realidad solamente hay que hacer la instalación del sistema Brookmotion y al gimnasio se le va a cobrar una renta mensual por la utilización del sistema. Adicional, el gimnasio tiene que adquirir sensores de frecuencia cardíaca y bandas. Las bandas las puede vender o revender a los usuarios obteniendo ganancias y también pagando los sensores de frecuencia cardíaca que habían adquirido con nosotros. Brookings Development comienza pero no termina con Brookmotion. Es apenas el inicio. Tenemos la creencia de que vamos a hacer un cambio muy favorable en toda la gente. Actualmente nuestro equipo tiene mucha experiencia en investigación científica. Es por eso que queremos generar una plataforma con diferentes sistemas que nos ayuden a mejorar cada vez más la vida de la gente. Muchas gracias por su atención. Y recuerden, link your heart, group your mind.